La orquesta funciona en tres niveles, un nivel de iniciación, un nivel infantil y un nivel adolescente, juvenil. Sí, en una totalidad de 70 chicos más o menos de toda la comunidad de Esquel. ¿Funciona en diferentes lugares? Funciona en distintos lugares, sedes vecinales, la capilla de Don Bosco. Después nuestros ensayos semanales son en Melipal y en Auditorio Municipal. ¿Ahí es donde se juntan todos? Ahí nos juntamos, sí, todos los instrumentos. Las clases son por instrumento y en el ensayo, en el ensamble nos juntamos todos los instrumentos. Sí, viajes tenemos todos los años, tenemos compromisos. Este año, dada la situación social que estamos atravesando, solamente nos comprometimos con dos, porque bueno, invitaciones, tenemos muchas invitaciones, pero la realidad nos dice que es muy acotado por ahí, más teniendo en cuenta que el financiamiento de los viajes tiene que ver mucho con la participación de la familia. Mañana va a viajar la orquesta de adolescentes, los chicos más grandes, vamos a estar saliendo alrededor de las 7 de la mañana, calculo llegar a San Martín 4 o 5 de la tarde, nos va a recibir Eber López, el director de la orquesta de San Martín, y no vamos a tocar mañana, sino que el toque va a ser recién el viernes, vamos a tocar en una escuela cercana, y después por la noche vamos a tocar en un teatro, con la orquesta de Eber, de la orquesta de allá, de los chicos de allá, y algunos artistas invitados de San Martín allá también. Yo me imagino que debe haber chicos que no han viajado tan lejos, supongo, así que para ellos va a ser una experiencia muy linda, un lugar tan lindo como San Martín, que comparte ciertas características cordilleranas como las nuestras, así que bueno, para mí también es la primera vez, así que bueno, va a ser un viaje interesante, lindo, llevando música aparte con los niños, con los adolescentes, que están lindos. Va a ser la recepción, el viernes vamos a tocar en dos lugares, primero en una escuela y luego en un teatro, y ya el sábado volvemos para acá. Y por supuesto ya con expectativa al próximo viaje. Sí, sí, totalmente, en Viedma, con la orquesta Molpa, con las orquestas de Molpa, y con otro nivel que es el infantil, así que la verdad que contentos con eso, y tratando de remarla para poder llegar, concretar esos viajes.